Estamos con el doctor Horacio José, un conocido abogado de la Comarca Andina, para dialogar respecto a una sentencia que puede sentar el jurisprudencia, sobre todo lo que tiene que ver con la mantención de los hijos no declarados. Pero, a ver, uno entiende, quizás equivocado, y bueno, de hecho la jueza de familia sí lo determinó, que la obligación sería hasta la mayoría de edad. Esto sería a los 18 años de edad. Pero, esta nueva sentencia que ha logrado el doctor Horacio José, ¿por qué sienta precedente? Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a usted y buenos días a la audiencia. Ante todo, quiero agradecerle este espacio. Fundamentalmente, sienta un precedente en relación a que los alimentos que fijó la magistrada, del juzgado de familia número 9 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ha sido sobre una persona que requería esa asistencia a un padre que la reconoció recién a los 24 años de edad y a los 27 años presentó la acción judicial. Es decir, desde el año pasado hasta abril de este año, que se terminó el proceso, la justicia falló en su favor sobre una cuota de alimentaria a los efectos de poder sopesar toda la situación de ella desde el punto de vista de la manutención y la asistencia alimentaria, en razón de que Elia se encuentra estudiando una carrera terciaria. Ahora, obviamente el caso es testigo, y será testigo de aquí en más, no vamos a hondar en detalles, tampoco vienen a la situación, sí que es una joven de aquí de Bolsón, de un barrio muy precario, que ha logrado, a pesar de ser mayor de edad, poder contar con este apoyo para estudiar. Sí, efectivamente ha fallado de esta manera la justicia en relación a una asistencia que se mantendrá en función de que ella continúe sus estudios con un lapso de presentación de seis meses en el expediente sobre la acreditación de su continuidad. Para, corríjame si me equivoco, seguramente debe ser así, pero la obligación paterna, ¿no? Es hasta la mayoría de edad que ahora es, indefectiblemente, los 18 años. Sí, conforme a la última modificación del Código Civil, es hasta los 18 años. Es decir, la mayoría de edad comienza a partir de esa fecha. Pero la obligación del padre de darle una colaboración, una ayuda económica, ¿no cesa con la mayoría de edad? Para este caso no. Hemos visto que estamos con 27 años de edad para la que requiere el alimento y se ha producido una serie de probanzas que pueden acreditar el estado de necesidad de la misma. ¿Por qué decimos que esto sienta precedentes? Sienta precedentes en función de la edad del alimentante. Normalmente las acciones de esta naturaleza difieren en función de los casos que se presentan. Claro, esto no quiere decir que ahora cualquier vecino que haya tenido un inconveniente con un padre que no lo reconoció pueda pedirle la mantención y los alimentos, una cuota mensual. Sí, algunos casos como este que realmente se puedan comprobar y ameriten esta colaboración. Sí, en este caso en particular el padre los reconoció a los 24 años a ella y a partir de ahí el estado de necesidad de la misma meritó una serie de circunstancias en función de que el alimentante tiene un poder adquisitivo importante y ha podido sostenerlo en el tiempo. Bueno, entonces vale aclarar esto y también a todas aquellas personas que tengan alguna duda, sobre todo en el ámbito judicial, muchas veces uno da por sentado que no va a tener suerte en un accionar y finalmente esto está demostrando que vale la pena intentar. Sí, yo interpreto que no es una cuestión de suerte, el inicio de los procesos no tienen una aleatoria de esa naturaleza, sí en base a las circunstancias del caso, en base a todas las pruebas que se acreditan en el expediente. Bueno, este vemos que es un expediente bastante voluminoso. Sí, efectivamente ha sido una colección de pruebas bastante voluminosa en función de que se han tenido que realizar informes ambientales en otra provincia de la República Argentina. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted.